Buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. ¿Dónde me encuentro ahora? Pues me encuentro aquí en el Fuerte, Sinaloa. Aquí en... ¡Feliz Navidad! Voy para el... son las... van a ser las... como las zonas seis y media, siete. Pero ahorita no hay nadie. Todo está muy... están dormidos. El perro se duerme ahí. En... Mira, ahí está el perro. Parte del nacimiento, el perro. Tenemos... a María, a José, a los niños. Al ángel, los reyes magos, una vaca, un burro y un perro. Ah, una gallina también. Una gallina, un borrego. Esos son como un borrego sin marrón. Y una vaca. Más pequeña que la otra. Ah, no está el niño. Y aquí dice, Feliz Navidad. Vamos a ver lo que pusieron en el pino de Navidad. Está muy bonito el pino. A ver. ¿Cómo lo hicieron? Ah, es de herrería. Es una estructura de herrería. Estos dulces los hicieron con foamy. Es buena la idea. Foamy. Voy a hacer unos foamy. Unos dulces así de caramelo. De foamy. A ver qué más le pusieron que puedo hacer. Los caramelos muy suaves. Estos son... ¿De qué es esto? De madera. Las ruedas. ¿De qué material son? Son como de plástico. Y las letras. Son muy bonitas las letras. Y ya... Ahí las esferas son unas pelotas. Le pegaron foamy. Unas pelotas. Está suave. ¿Esto qué material es? Y... Acá está el palacio. Y las letras emblemáticas. Pero estas letras no son emblemáticas. Porque las decoraron... Con el... Con un tema navideño. Está muy suave. Este es el palacio. Aquí está la campana. La E le pusieron un reno. La T le pusieron esferas. ¿Qué material es? Ah, es lámina. Bueno... Los mazales... Los mazales... El palacio municipal... Acá está la iglesia Ya más está amaneciendo Y aquí está el Este es un hotel Pero dicen que allí es donde nació O donde vivió el zorro En este hotel, está bien bonito su interior No me dejan pasar No, pasé por allá Y me andaban persiguiendo Y luego pasé por este lado también Mejor me voy por este lado Ah, quiero saber en la iglesia, no sabe Me regresé porque ya no son unos perros Ah, que en el Donde iba para allá en aquel Es un hotel Y hacen un show, está bien bonito Esto que será Grabaron en este tronco Lo pusieron Artesano Jesús Ramos 2016 1990 aniversario de la construcción del estado interno Del estado interno De occidente Occidente No lo entiendo muy bien Fuerte, pueblo mágico Allá arriba es Tiene como un gato Grabado en el tronco Tiene un gato Un coyote Un coyote Ah, una iguana Esa es una iguana Un coyote Eso no sé qué es Un ave Un zorro Un búho Un tren Un correcaminos Un cuerpo spin Un búho Un armadillo Eso no sé qué es Ah, y ayer comimos este Pez Este pez No me acuerdo exactamente Creo que se llama Lumina Está bien rico Nunca lo había probado Una rana Una langosta Un pez Eso no sé qué es Una tortuga En un edificio Donde nos estamos quedando Estaba Había pintadas Muchas tortugas Dicen que por aquí Hay muchas tortugas Quiero llegar al kiosco Pero no me quiero ir Porque están los perros Pusieron estas esferitas Que se miraban bonitas Lucecitas Me voy a ir por el camino Voy a entrar por ahí Por donde dice 2023 Y voy a entrar al kiosco Mientras amanece Pues ahorita no No amanece rápido Y ahorita la vamos a desayunar A las 8 nos necesitaron Para desayunar Y luego ya nos vamos A ir Al chepe Ahora dentro De unas 5 horas Ya vamos a estar allá Vamos a durar 5 horas En el chepe Algo así Vamos al kiosco El kiosco está muy bonito Muy bonito Muy bonito está el kiosco Pues todo el parque Realmente está muy bonito Como que está Muy cuidado Aquí está el kiosco Para que se vea completo Ahí Ahí está el kiosco Pues espero que les haya gustado Este pequeño recorrido Que le estoy haciendo Por aquí En el fuerte El fuerte se llama Porque el río Se llama Fuerte Y también hay una construcción Que es el fuerte Aquí ando arriba Del kiosco Solamente he visto A dos personas Ahí está una Ah una señora Anda haciendo ejercicio Una señora con su niño Y ahí está la iglesia Esa es la iglesia Tiene un solo campanario Voy a salir por acá Saludos Espero que les haya gustado Este pequeño recorrido Que les hice Ahorita Como que ya la gente Está comenzando A activar Son las Van a ser las 7 de la mañana Saludos Siempre hay algo que hacer Son las